También ha estado cerca de aquellas personas desprotegidas y vulnerables. Rescatar a niños de la calle, atender a ancianos y entregar comida a personas desprotegidas son algunas de las acciones que la Asociación Agape realiza en solidaridad con los salvadoreños. Con el objetivo de continuar esta obra se llevó a cabo la vigésima edición del Banquete del Amor. La Asociación Agape del Salvador, al celebrar este vigésimo Banquete del Amor, conmemora 39 años de servicio a los más desposeídos del pueblo salvadoreño. Agape cuenta con colaboradores de alta capacidad y experiencia en el cumplimiento de sus obligaciones. Gracias a personas altruistas es que Agape continúa llevando amor, fe y esperanza a muchos rincones del país. La asociación no quiso perder la oportunidad para entregar un reconocimiento a 40 empresas por su colaboración y compromiso, entre ellas la Red Salvadoreña de Medios. Bueno, un año más que la Red Salvadoreña de Medios recibe este reconocimiento por participar en esta obra de amor, en este banquete y el significado es muy simbólico porque representa compartir, representa ese espíritu de solidaridad y ese es el sentimiento con el que se ha mantenido también esta obra durante tantos años en El Salvador. Durante el evento también se celebró la llegada del padre Flavian Mucci, quien en 1978 fundó la Asociación Agape de El Salvador. Con imágenes de José Delgado, un informe de Kelly Ábrego.